¿Qué onda plebes como están? Espero que se encuentren super bien, porque hoy estamos de regreso con un nuevo video de jugadores exclusivos, espero que dejen su like y se suscriban, también compartir el video si te gusto y muchas gracias, comencemos con este video. Bueno quería mandarle un saludo a Duende, porque fue quien me mandó estas primeras 3 cartas exclusivas, saludos Krab. Bueno el primer jugador sería, nada más y nada menos que Marco Asensio, la carta dorada de Marco Asensio es exclusiva porque ahora es carta azul, y la dorada pocos la tienen. El siguiente jugador de esta lista sería, un jugador alemán que estuvo en el Chelsea, y este jugador sería Timo Werner, dicho jugador no está más en el juego porque, se marchó a Leipzig de la Bundesliga y dicha liga no está licenciada en el juego. El siguiente jugador que se estará ganando un lugar en este video, es de Echensea y este jugador aún está en el juego pero la carta dorada es exclusiva porque ahora es carta azul, y este jugador es Christian Pulisic, y pocos tienen esta carta dorada de Pulisic. Dicho esto os vamos con los próximos jugadores, pero antes que nada quería mandarle un saludo al crack que me mandó estas cartas, saludos a Jesus22, te lo agradezco y bendiciones crack. Dicho esto el primer jugador de esta lista sería Teo Hernández, jugador con carta azul que ahora es carta dorada, y esto convierte a Teo en exclusivo porque hoy es carta dorada. El siguiente jugador es un crack que fue campeón del mundial 2022, antes era carta dorada pero ahora es carta azul, y este jugador sería nada más y nada menos que Ángel Elfrideo Di Maria. Dicho esto vamos con el siguiente jugador de este video, jugador que aún sigue activo en el juego, y este crack es Kaija Bertz, es exclusivo porque antes era carta dorada, y ahora es carta azul, pocos tienen esta carta de Kaija Bertz. No me digas, no me digas, no me digas, no me digas, hey quien es, no me dijo, marica. Vamos con el siguiente crack, y este crack sería nada más y nada menos que Everton Soares, jugador brasileño que estuvo disponible en el juego cuando jugaba para el Benfica, pero luego regresó a la liga brasileña y ya sabemos que dicha liga no está licenciada al juego, y por esta razón Everton es exclusivo. Bueno luego de esto nos vamos con uno de los jugadores que ha sido muy pedido en los comentarios, este crack es Diego Lainez, jugador mexicano que estuvo presente en el juego, cuando fue jugador del Real Betis y el Braga de Portugal, ahora este crack está en el Tigres de México y dicha liga no está licenciada al juego, por eso este crack es exclusivo. Vamos con el siguiente crack que es leyenda del fútbol y se trata de Santi Cazorla, jugador que se marchó a la liga de Qatar, y pues dicha liga no está ni cerca de ser licenciada a este juego, por eso este crack es exclusivo. Vamos con el último jugador de este video, y este jugador es Michael Crondely, jugador danés que se retiró y esto convierte a este crack en exclusivo. Antes que nada me gustaría mandarle un saludo a America Silva, y bueno esto ha sido todo por hoy espero y les haya gustado nos vemos hasta la próxima chao.